De Piro fue una estrella y los niños cantores sin pena Pero la desgracia hizo poner su talento en veredad Un gallo traidor y una mucosa en medio de un aria Fue lo que condenó y sentenció su voz a ser paria Venciendo su frustración intentó hacer algo en un piano Y tuvo que abandonar a no poder dominar sus manos Decirle entonces que debería cantar serenata Pero hay balcones que lo designaron persona norata El pequeño tenor caído en desgracia Sabe que hoy está en su hora Quiso triunfar cantando canciones color de rosa Pero todos sabemos que esta vida es otra cosa Se puso entonces el traje de cantor de protesta Pero se dio cuenta de que hasta su propia risa detesta ¡Gracias! 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 El pequeño tenor, caído en desgracia Sabe que hoy está en su hora Pensé que lo mejor era ocultar todos sus sentimientos Y así ni siquiera se enfrentaría a su sufrimiento Compró pintura, una galera y rompa de viaje Y tapó su dolor con sonrisas de maquillaje Y ya nadie lo ve y ya no importa si es triste o alegre Si gana la vida en San Nicolás haciendo pesebre Consiguió una guitarra para desmuntar el vicio Y tanto solos y frases lo hicieron perder el juicio El pequeño tenor, caído en desgracia Al fin vive de sus sueños El pequeño tenor, caído en desgracia Duerme poco y ríe Mucho, mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!